La policía arresta al sospechoso de robos en serie en la comunidad Century Village de Pembroke Pines. Gina Romero tiene los detalles del arresto desde el condominio donde el sujeto fue sorprendido en Fraganti. Gracias y muy buenas noches. La víctima para poder capturar a los ladrones corrió, pero lo hizo utilizando solamente los calzoncillos. Pero descaradamente cuando logró capturar a los ladrones, ellos trataron de sobornarlo ofreciéndole dinero. Y el hombre comenzó a correr por allá. Ernesto Grimaldi lo reportaron al 911 por correr semidesnudo, pero cuando llegaron las autoridades se percataron que lo hacía para atrapar a un ladrón. Grimaldi se encontraba dentro de su casa cuando el criminal entró, pero al verlo corrió y comenzó una persecución de más de dos millas. El sujeto identificado como Sergio Ramírez trató de escapar, pero finalmente fue arrestado gracias a la rápida acción de una de sus docenas de víctimas. Agarré a gritos y él comenzó a correr y entonces hemos corrido por toda la cancha de golf. Él trataba de escapar y al final pues yo no lo dejaba ir. Ramírez fue arrestado junto con sus cómplices Bonet Bowen y Heriberto Ramos, quien lo esperaban fuera del condominio de Pembroke Pines. Este trío está acusado de robar docenas de joyas y objetos personales de los residentes de Century Village e incluso trataron de sobornar a la víctima. Cuando ella se cansó, que ya no podía correr más, me ofreció 100 dólares para que yo no lo persiguiera, pero yo le dije que lo tenía que hablar con la policía, que él no se iba a escapar. Sospechoso tenía en su posesión, en su auto, varias piezas de prenda, más de 200, que creemos que son relacionadas con los crímenes que han ocurrido en esa comunidad del Century Village. El último incidente fue reportado este miércoles a las 7 y 20 de la noche. Los sospechosos también están acusados de robar en otras comunidades de personas retiradas. Ramírez posee un gran historial delictivo que comenzó desde el año 1986. Y como ustedes escucharon, la policía de Pembroke Pines pudo recuperar 200 prendas, así que si usted fue robada en los últimos meses debe acercarse de inmediato al departamento de la policía. Por ahora es todo de mi parte, desde la ciudad de Pembroke Pines, soy Gina Romero, regreso con ustedes a los estudios.